Bueno, he pensado separar un poquito lo que es la parte más teórica, aunque hay algunos consejos, de los consejos que tenemos que tener en cuenta para cambiar nuestro modo de afrontar la proyectación del álbum. Para esta unidad, primero dejar que el proyecto siga su curso, siga su propio destino, es decir, no estéis fijados en un tipo de target o en un tipo de formato o en un tipo de historia incluso, es decir, dejar que el proyecto evolucione, estar abierto a cambios y no tener prisa tampoco, porque los proyectos pueden tardar meses y pueden tardar años. Es decir, a veces se bloquean y no os preocupéis por ese bloqueo, no hay que desbloquearlo inmediatamente, sino hay que dejar pasar el tiempo. Si bueno, si está bloqueado, dejar que pasen unos meses, dejar que estén contaminadas otras ideas, porque seguramente lo que suceda es que ese bloqueo sea por un motivo muy específico. Entonces hay que estar muy abierto a cambios y muy abiertos a cambiar ya sea el target, ya sea el formato y ya sea la historia. El segundo es, no use las páginas de servicio como algo ajeno a la historia, incorporarlas a la narración. Las páginas de servicio tienen un uso, es decir, la portada sirve también para llamar a atracción, sirve para vender, sirve para el catálogo, sirve para muchas cosas, es decir, tiene su uso práctico, pero también lo que no hay que hacer es quitarlo completamente a la historia, es decir, no tiene por qué ser un resumen de la historia. De acuerdo, que estén unidos también las páginas de servicio que se llaman, que son las guardas y las páginas de título, que estén de una manera todo unido. Y es posible que tengan una narración, es decir, no tiene por qué tener el mismo nivel de narración que tienen las páginas internas, pero sí que puede tener un juego, una narración, un guiño interno hacia la historia, es decir, son páginas de uso que las podemos usar para nuestra creatividad. El tercero, para decidir el formato, imprímelo y prueba las sensaciones del formato en tus manos, lo hemos comentado, pero está bien recordarlo, que es, si yo quiero hacer un tipo de libro y sé ya el storyboard, si el tipo de libro quiero hacer, hay que imprimirlo, o si no, coger un libro parecido y ver cuáles son las sensaciones de la mano, cómo se ven las imágenes, si son muy grandes, son muy pequeñas, si se ven los detalles, si no se ven, pero hay que tenerlo en las manos, en el monitor no se puede ver. ¿De acuerdo? También pasar las páginas, como sería, por eso os recomiendo hacer una primera impresión si tenéis alguna imagen, algún color con el texto y ver esas sensaciones que tenemos en las manos. El cuarto sería intenta explicar una sola frase de tu proyecto de álbum, esto es interesante, una vez que tengáis terminado o estéis en fase de proyectación, está bien recordarse a uno mismo o intentar explicar a otra persona, porque lo vais a tener que hacer muchas veces, en qué consiste vuestro proyecto, ¿de acuerdo? No tiene por qué tener una moral, no tiene por qué tener una finalidad, pero sí explicar el proyecto nos ayuda a nosotros mismos a entender el proyecto, ¿de acuerdo? Después sirve también para catálogos, para venderlo y todo, pero tenerlo en una sola frase y no tardar diez minutos en explicar el libro es una buena cosa. Y la quinta, crea tus propias limitaciones para exprimir más la creatividad. Bueno, es una paradoja, pero que tiene sentido, es decir, darse unos límites que puede ser, límite del color, límite del espacio, límite de las técnicas, límite de las frases que voy a usar, como comentamos el caso del Dr. Seuss, límite del lenguaje que voy a usar, límite de muchísimas cosas. No digo cuánto más límite, pero algunos límites sí que ayudan mucho a exprimir la creatividad. Ahora mismo no recuerdo quién lo decía, pero si nosotros pensamos en las primeras diez ideas sobre algo, las diez primeras son banales. A partir de la décima se empieza a hacer algo creativo. Es decir, imaginaos que tenéis que dibujar, yo qué sé, una planta. Las diez primeras plantas que dibujéis serán algo que ya tenéis en la cabeza o tenéis banales. Pero si tenéis que dibujar la número once, que es donde empieza la creatividad, ¿de acuerdo? Es cuando vuestra imaginación, con lo que tenéis, vuestra imaginación empieza a surgir, empiezan a crearse las cosas interesantes. Esto sucede con los límites también, no con cuánto más límites. Algunos límites ayudan mucho a exprimir la creatividad. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.